¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, pues vamos a abrir. Y bueno, lo primero que viene es esto. ¡Vean, es un squishy! Es un squishy en forma de un pan tostado y va a tener una carita feliz. Y trae aquí como uno como para colgarlo, tipo llavero supongo. Pero vean, es un squishy. Es ese. Y viene otro squishy y esa parece que es como un malvadisco. Malvavisco, no sé cómo se diga, pero es un bombón. Yo lo conozco como bombón. Sí, creo que eso es lo que es. Vean eso. Creo que es un bombón. ¿O podría ser para comprar el pan? No, no creo. Creo que es un bombón. Entonces ese es un marshmallow. Y viene este otro squishy y este es en forma de nieve. Es un cono de nieve. Vean, también trae así para colgarse. También está muy padre. Entonces este. Y vean, trae así como que si fuera suero, como vanilla con fresa. Vainilla con fresa. Viene otro pan. Este está como más... A este se le está saliendo la cosita esa. Este está como más suavecito que no sé. Lo siento como diferente. Es diferente, de hecho, sí. Pero está padre. Viene muy squishy. Viene este, que es Tiana. Y viene Ariel. Y estos traen así como suction cup. Como que se pegan en algo. Supongo que como para la regadera, una cosa así. No sé de qué juegos eran, pero yo me imagino como para la regadera. Y vean, viene Mulan. Ay, qué padre. Vienen unas diferentes princesas, por lo que va. Sí, viene lo de Tangled. Y viene Jasmine. Y Aurora. Muy cute. Está padre. Vienen todos los diferentes personajes. Y la Cenicienta. Voy a bajar la cámara un poquito. Y por supuesto tenemos también a la Snow White. Blanca Nieves. ¿Quién faltó? Ustedes díganme, porque yo no puedo pensar ahorita. Normalmente no puedo pensar. Ahorita es uno de esos momentos. A ver, ¿qué es esto? Ay, vean. Esta es como... Bueno, trae aquí para colgarse en algo. Supongo que es como un esferito, una cosa así. Pero vean, es una casita de pájaro. Está linda. Viene otro Squishy. Y este es, se supone que también como un pan. Porque vean, trae aquí como si estuviera mordido. Y como que si trajera este... Como que si estuviera saliéndole como crema de fresa o algo así. O marmelada de fresa. Y es un... En forma de un Hello Kitty. Viene esto. Ah, ¿qué es esto? Como... Es de nieves. Porque vean, es como una tiendita de nieves. Una cosa así. Supongo. Sí, eso parece. Algo como de nieves. Pero vean. Es como una tiendita. Viene también este que es un carrito. Y este me parece que podría ser como de Shopkins. Sí, creo que es un carrito de Shopkins. Esto que... Ah, vean. Peekaboo. Peekaboo. Ah, y acá se plana, vean. Peekaboo. Está padre. Es un gato. Vean acá la colita. Un juguete para bebé. Viene otro Squishy. Este también es como si fuera un pan, creo. Pero es este... Sí, como un pan. Pero tiene la orilla en azul. Viene este de Dora la Exploradora. Es como un radio. Ah, lástima que viene oír el otro porque realmente si se escucha como... Como que agarraría señal. Pero sí, es un radio. Oh, this is cute. Vean este. Viene siendo un este... Un macaroon. Squishy macaroon. La bella, Belle, de la bella y la bestia. Un perrito. Creo que es un perrito de los de Barbie. Y vean, mueve su cabecita. Está lindo. Un... Que es como una galleta de pescado. Porque vean, es un pescado. Es de fish, pero tiene como... Está como si fuera un pan. Como una galleta de pan. Viene un camioncito. Un 18-wheeler. Otro cono. Este me parece que podría ser de... Our Generation. Podría ser. Y vean, trae la nieve así de diferentes colores. Nieve azul y nieve rosa. Fresa. Y viene Pocahuntes también. Estos están muy padres. Y vienen estos que... Estos podrían ser como para hacer unos cuadritos. Este, para alguna manualidad. Porque vean, son así. Traen madera acá. Y luego, pues, acá traen este como... Como mezclilla. Pero sí, esos creo que son como para hacer algún tipo de... De manualidad. Miren la bolsita dentro de la bolsita. Por lo que vean, me voy a dejar ese al último. Y viene... Un soldado y... Creo que puede ser como un tipo G.I.J. Un espejito. Este que es como de Shopkins. Y vean, trae como juguito. Como... Es este que como que se desaparece el líquido. Vean. Ahí está todo el líquido. Y luego lo volteas y se supone que se desaparece. Sí, vean qué padre. No estoy segura de qué juguete será este. Pero sí, obviamente es un tipo de Shopkins. Este dice... Electric Reel. Este viene siendo como un camión del gas. Y viene ella. Qué bonito. Viene una pitufina antigua. Y ella viene... Está como patinando. Este está muy padre. Creo que ya la tengo, si no me equivoco. Pero está muy padre. Y él me parece que es del 79. Sí, creo que es del 79. Pero está muy padre. Viene este que es una nieve. Viene esto para boliche. Viene el perrito este. Ahí vean. Le mueves la cola y se mueve su cara. Su cabeza. Y ahora sí vamos con esto. Porque vean. Viene una bolsita. Actually, ¿saben qué? Esta la voy a abrir en otro video. Yo sé. Les va a importar. Pero mañana lo van a ver. Porque viene un montón de cosas. Así que esa la habríamos separado. Pero bueno. En este video vamos a ver cuál fue nuestro favorito. Mi favorito creo que fue el macarón. Me encantó el macarón. Me gustó también esta. La Pocahontas. Sí, me gustó la Pocahontas. Está padre. Me gusta cómo trae su velo rojo. Porque normalmente no la ponen así. Pero sí. Este fue mi favorito en esta ocasión. Están muy padres los squishies. Creo que el más suavecito es este. Este es el que siento así como más suavecito. Este también está padre. Pero sí. Creo que mi favorito en esta ocasión va a ser este. Está suavecito y está bonito. So sí. Este macarón es mi favorito en esta ocasión. Si quieren ver qué viene en esta otra bolsita. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y me salgo corriendo. Porque tengo un día súper ocupado. Bye.